De mi amor, que a tu corazón te caeré De mi amor, que a tu corazón te caeré De mi amor, que a tu corazón te caeré Que a tu corazón deshacen Que mi corazón Que a tu corazón deshacen Que tan de una noche tan pura Envuelta en un sueño de arena La braza de tu alma madura Tu pecho descalza En el amor de la alma Que huya de tu alma Tu luna ama Que en el tiempo te fuertes liberar Que te abra el cielo de estrellas En el tiempo te fuertes liberar En el tiempo te fuertes liberar En el tiempo te fuertes liberar El amor de la alma Tu luna o te fuertes liberar En el tiempo te fuertes liberar En el tiempo te fuertes liberar Gracias.